2 ¿Puedes venir? Estoy siguiendo con la dada Seguí bien eso por mi post Tirado 1 Tirado 1 Está aquí enfrente Pasadera exactamente Mira tiene la Scar del lado Se va a morir Está cagó ¿Tiene el aire? Déjalo grabo No sea cuando se ha hecho mal Y ya cuando se ha hecho mal Ejalo grabo Ejalo grabo Estás todo bugueado No 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 No